Un espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos. Hayamos nacido aquí o allí, un espacio para las personas que se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Pero primero me presento, soy Yasone Aguirre Garita Holandia, diputada de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco y también su responsable para la diáspora. Aquí en este espacio os hablaré desde Euskal Herria, hoy desde mi casa, pero es posible que vaya cambiando de localización, depende. Os aviso que aquí no vais a encontrar información objetiva de lo que acontece en nuestro país, pero sí espero que honesta. Lo contaré desde la perspectiva del independentismo de izquierdas, desde el punto de vista de quienes queremos construir un país, el nuestro, Euskal Herria, un país donde se cuide a todas las personas, a todas. Hablaré de la actualidad política vasca, pero con la vista puesta en la diáspora, con los temas que creo puedan interesarle, interesaros, o los que se me propongan desde los lugares donde hay una gran comunidad vasca, como Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela o los Estados Unidos. También intentaré contar historias, proponer canciones, lecturas o películas. Quizás invite a gente interesante, pero también estoy abierta a vuestras propuestas, a responder a vuestros intereses, los intereses de la diáspora vasca. Este, como veis, es un espacio en construcción totalmente moldeable, así que ya sabéis. Y no es casualidad, tampoco, que esta primera entrega sea esta semana, en vísperas de la Berrieguna, el día en que nos celebramos, en el que compartimos de forma festiva nuestro amor a una tierra, a una gente, a una forma de ver la vida. El día en el que unimos nuestros sueños y mostramos al mundo entero nuestro compromiso colectivo para construir la República Vasca. Nuestra fiesta, la fiesta de Euskal Herria Bildu, será en Iruña, en el corazón de Euskal Herria, en su capital histórica. Nos visitarán representantes del Sinn Féin Irlandés, el FLMKS de Canaquia, que vienen de bien lejos, y también del BN Gallego y de Cataluña vendrán representantes de ERC y la CUP. Y como es sabido, además de política, habrá fiesta todo el día. Y no, desgraciadamente, este año tampoco habrá un Berrieguna unitario, aunque no perdemos la esperanza, por lo que la víspera participaremos en Donostia, en el acto de Euskal Herria Batera, la iniciativa por la celebración de un Berrieguna en el que participemos juntos todos los movimientos sociales, políticos, sindicales, culturales, académicos y deportivos, es decir, todas las gentes de toda Euskal Herria. Mientras tanto, os animo a que, como piden desde Batera, en el Berrieguna este domingo, coloquéis y curriñas y banderas de Navarra en ventanas y balcones, y si queréis, os invito a compartirlas en redes sociales. Esa es mi invitación, pero a lo que verdaderamente me gustaría animaros es a que participaseis en el Casteto Pagunea, aunque lo veo imposible por la distancia. La edad no es tanto problema, aunque sea la fiesta de Ernai, la juventud de la izquierda independentista, porque quienes sobrepasamos por mucho la media edad, también estamos invitadas a las charlas, a los conciertos y a todas las actividades que del jueves al domingo a la mañana se organizarán en el Orrio. Se anuncia buen tiempo, además, que no es poco, en esta época del año, o en otras épocas también, para que vamos a decir lo contrario. Así que de momento, con esto cierro esta primera entrega de Maite Duzune Erría, y os animo a que escuchéis, como no, la canción de Berricharrak, que dice Algo así como en el Orrio tu y yo, dos fuerzas, dos luces, dos puentes del pasado y una imagen del futuro. Creo que es la mejor frase para este espacio que estrenamos hoy. Dos fuerzas, dos luces, una aquí y otra en la diáspora. Somos dos puentes del pasado, pero que desde aquí intentaremos ayudar a crear la imagen del futuro. Bueno, me paro aquí y me despido así hasta dentro de 15 días. Espero que sigáis ahí. Bien invitarte a un dovisi et a laster arte. Agur. Agur. Agur.